San Lucas avanza con paso firme, generando progreso y desarrollo para su gente. Rendición de cuentas 2016. Compañeros y compañeras, buenas tardes con todos. En cumplimiento a lo que intervina la ley, el gobierno parroquial de San Lucas realiza su rendición de cuentas del periodo fiscal 2016. Compañeros, es importante señalar en esta rendición de cuentas del año 2016 algunos puntos importantes para comprender sobre la ejecución de obras o la no ejecución de obras en el año 2016. Primero, en asamblea parroquial en enero del año 2016 se tomó una decisión de no trabajar en el año 2016 con presupuestos participativos con las comunidades como se venía haciendo en el año 2015. Se priorizó para vialidad, para producción y para pequeños proyectos. En ese marco se realizó la planificación del POA del año 2016 con el presupuesto asignado. Pero tuvimos al final algunas novedades. Recorte presupuestario en el mes de enero, recorte presupuestario en el mes de junio y un recorte presupuestario en el mes de octubre. Esos recortes para San Lucas representó alrededor de 60 mil dólares, lo cual sin duda incide en la no ejecución de algunas obras. Pese a estos problemas por los recortes presupuestarios a nivel nacional, desde la Junta Parroquial de San Lucas en el año 2016 se trabajó por el desarrollo de las comunidades en proyectos productivos, viales, sociales y de cultura. Esto se resume en cinco ejes de trabajo que permitieron llegar con obras a varias comunidades de la parroquia. Mejoramiento vial comunitario Empezamos con la vía a Peña Negra, sin duda un sector productivo importante. La solicitud de varios moradores del sector se decidió apoyar en la apertura de la vía ciudadela a Peña Negra. Se trabajó bastante tiempo conjuntamente con la comunidad y esta obra se hizo realidad. Importante también señalar que se concluyó y se lastró la vía Binuyacu-Censo-San José-Puruyuma. Esta vía completamente lastrado, una importante inversión. También se aperturó la vía de tres kilómetros, la Chalchi-Sharic-Galápagos. Una vía igualmente concluida, está terminada esta vía y al servicio del sector productivo. También se volvió a resantear, se volvió a lastrar la vía a Pato-Nadana, al centro turístico importante de nuestra parroquia. Igualmente se volvió a lastrar en esta vía. Una de las vías más importantes, sin duda, fue el mantenimiento también, uno de los trabajos importantes, el mantenimiento de las vías de acceso a todas las comunidades. Vivimos un tiempo bastante complicado en el invierno y a pesar de eso se pudo mantener habilitadas las vías. Una inversión sin duda importante con la maquinaria propia del gobierno parroquial de San Lucas, personal propio. Tenemos más de 100 kilómetros de vialidad, es complicado, difícil, a pesar de eso hemos trabajado en vialidad. Son 72.720 dólares de inversión en vialidad. Se han atendido a la mayoría de comunidades beneficiando al menos a 2.000 personas. De la mano con el desarrollo vial está la construcción de alcantarillas. En la comunidad de Bunque, ante el pedido de sus moradores y en convenio con el Consejo Provincial, se realizó la construcción de una alcantarilla por un monto de 16.000 dólares, beneficiando a 250 personas de estos sectores y a 1.000 personas que a diario transitan por esta carretera. Era un lugar feísimo, que se crecía el río, no podíamos pasar. Había muchas personas mayores de edad, ancianitas, que se caían, teníamos unos palitos de pronto, pero igual, ya eso no valía porque venía el río, se crecía y se iba abajo todo, y las mayorcitas sufrían y todos, jóvenes, igual todos sufríamos por pasar porque era algo muy feo. ¿Y ahora? Ahora, gracias al Consejo Provincial que nos apoyó con la alcantarilla, Junta Parroquial también, estamos súper chéveres y ahorita podemos pasar con los carros, con los caballos. Está tan bonito, una cosa que debemos agradecer. ¡Gracias a la Junta Popular! En la comunidad Ramos se realizó también la construcción de alcantarillas con una inversión de 1.000 dólares. En la comunidad de Pichic, era necesaria la construcción de una pasarela, esto ante la necesidad urgente de los moradores que a diario cruzaban por este camino, arriesgando la vida. Porque realmente era necesario, porque todo el mundo también andamos como niños, pasan por aquí toda la escuela y todas esas cosas, y no tenían mayor posibilidad para pasar por arriba, porque es muy lejos por arriba. ¿Ahora? Ahorita todo el mundo anda por aquí, todos los niños prácticamente, los estudiantes, cuando tienes que ir al colegio, hay todo, pasan por aquí los estudiantes. Hoy en día los moradores de Pichic pueden caminar con seguridad. La inversión en esta obra fue de 4.000 dólares. Infraestructura comunitaria. Se está construyendo una casa comunal en la comunidad de Capur, se ha construido una pasarela igualmente en Pichic, se han mejorado sistemas de agua potable, de hierbabuena, de ramos, baterías sanitarias en la comunidad de Censo Alto, en ramos, y entre otras obras importantes que hemos realizado en infraestructura. Conscientes de las necesidades de las comunidades de la parroquia San Lucas, el gobierno parroquial ha encaminado estos proyectos en beneficio de sus habitantes. Es así que el mejoramiento de los sistemas de agua comunitarios garantiza salud en las personas beneficiadas. Este tanque de reservorio, la captación tenemos arriba, justo cerca de la montaña. Antes estuvo todo destruido esto, esto no servía, no estuvimos utilizando muchos años. Ahora ya estamos utilizando, aunque nos falta un poco de nosotros, pero estamos arreglando las captaciones, a ver lo que pasa para llenar el tanque este. Yo le agradezco y agradecemos a todos los de la comunidad por habernos apoyado en esto, y en muchas cosas más. La dotación de letrinas es otro de los proyectos que se ejecutó en el 2016 y que continuará extendiendo su cobertura en este 2017. Gracias por el apoyo que nos ha dado. Desarrollo agroproductivo, la Chacra Andina Otro eje importante que se trabajó en el año 2016 es el tema productivo. En dos ejes principales, por un lado con el apoyo de Cooperación Alemana, con el apoyo de la Universidad de Valencia, se consiguió fondos, así como también la FAO. Entre estas tres financieras, más los fondos propios del gobierno parroquial de San Lucas, se trabajaron 190 beneficiarios con el proyecto de la FAO y 68 beneficiarios con el proyecto de la Universidad de Valencia, más los fondos del gobierno parroquial. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el sector productivo? Obviamente estamos recuperando un conocimiento ancestral como es la Chacra Andina, la producción integral, una producción autóctona que tratamos de recuperar sobre todo los conocimientos andinos de la Chacra Andina. Sí, sí, porque aquí uno se está ganando bastante con ellos, porque toca comprar, a veces no tenemos dinero, entonces sí es una ayuda grande y de paso pedimos antes que nos sigan colaborando, así como están dando, para todos, no solo para uno, digamos, porque esto es en general lo que quiera. Yo en la huerta tengo col, acelga, rábano, zanahoria, remolacha, coliflor, unas plantitas de brócoli. ¿Y de qué le ha servido a usted este trabajo en esa Chacra? De muy bueno, porque yo saco a vender, saco los domingos a la feria y vendo porque es producto sin químicos. Yo aquí ahorita sí tengo lechuga, brócol, col, el nabo, ya acabé de vender el rábano y todavía tengo de trasplantar más. Y sobre el apoyo de la Junta Parroquial, yo les agradezco por el apoyo que me han dado el abono, las plantas, y con eso, gracias a Dios, salvo aloja a vender esos productos y con eso ayudo para mis hijos y para la escuela igual para mis hijos. Estamos integrando a esta producción también el mejoramiento de la crianza de cuyes, así como también hemos proveído de plantas frutales a varias comunidades, considerando que San Lucas es conocida y siempre fue conocida como la tierra de flores y las frutas. Estamos fortaleciendo este sector productivo con el proyecto de la Chacra. 7.786 dólares es la inversión en estos proyectos agroproductivos. Desarrollo social comunitario Las autoridades del GAT Parroquial de San Lucas, en compromiso con su gente y ante las necesidades de los sectores más vulnerables, fortalece el cuidado de niños y niñas, con atención de calidad en los centros infantiles del Buen Vivir, en convenio con el MIES. Este nos ha ayudado mucho para los niños, para seguir en adelante con ellos y el presidente ha sabido las necesidades del centro, monitoreando para que se cumplan todo lo que dice la norma técnica sobre el cuidado y atención que se presta en el centro a favor de estos pequeñitos que día a día pasan en este CIVB. Muy agradecidos porque la Junta Parroquial siempre pone un grano de arena en cada uno de los pequeñitos. Más antes no es como ahora, porque ahora la Junta Parroquial está dispuesto a todo. Trabajamos sobre todo en la atención de 160 niños en los centros integrales del Buen Vivir, en convenio con el MIES. Un presupuesto importante que se asigna y se viene trabajando en la atención para el mejoramiento de la calidad de vida en los primeros años para los niños de nuestra parroquia de uno a tres años. Se viene trabajando también en la asignación, en el apoyo a las familias pobres, a las familias vulnerables de bajos recursos económicos, en el apoyo de mejoramiento de sus viviendas para mejorar sus condiciones de vida. Se viene apoyando también en el área social todo el tema de capacitación, generando emprendimientos, generando ideas para generar, sobre todo emprendimientos con mujeres, con jóvenes en el área, dictando cursos de corte y confección, dictando cursos de panadería, dictando cursos de bisutería, dictando cursos de quichua, dictando cursos y talleres de danza. Todo este tema hemos trabajado en el área social. Estos y otros proyectos enfocados en atender y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Aquí, dando gracias a don Patricio, sí me ayudó con la mitad, casi, yo quedo la casa entera para arreglar y ya yo misma estoy arreglando, pero ellos sí me apoyaron, casi como en arena, en material me ha dicho. Aunque no todo, pero que Dios le pague a todo, a la junta parroquial que me apoyaron. La inversión en estos proyectos de desarrollo social es de 15.763 dólares con 40 centavos. Fortalecimiento a la cultura Otro eje importante que hemos trabajado es el tema cultural. San Lucas es tierra de cultura, de identidad, del pueblo zaraguro, y es importante que nuestra cultura, primero, se fortalezca, se mantenga, y, segundo, la hemos difundido a nivel de la provincia, a nivel nacional e incluso a nivel internacional, a través de un grupo de danza que es creado y, sobre todo, mantiene el gobierno parroquial de San Lucas, asignando un instructor, jóvenes y, obviamente, todo el equipamiento para el grupo de danza. Hemos dictado cursos y talleres de música, de danza para jóvenes de nuestra parroquia y hemos fortalecido, sobre todo, los cuatro raíces, el Pauper Raimi, el Inti Raimi, el Culla Raimi y el Capac Raimi, que hemos desarrollado conjuntamente con los centros educativos y las comunidades. El presupuesto que se ha invertido para el desarrollo de la cultura y la difusión de las fiestas ancestrales a nivel local, nacional e internacional es de 2.257 dólares con 67 centavos. Esto nos permite la inclusión de los jóvenes que, a través de los grupos de danza, muestran las costumbres del pueblo indígena zaraguro. Compañeros y compañeras, es indispensable señalar nuevamente y resaltar el recorte presupuestario. A pesar de eso, se ha trabajado con gestiones también de cooperación internacional y de instituciones de apoyo. Vamos a continuar trabajando, tomando decisiones en forma conjunta, en asambleas comunitarias, como siempre lo hemos venido realizando. Son los trabajos realizados por el gobierno parroquial de San Lucas durante el periodo 2016. Seguimos trabajando por el engrandecimiento de San Lucas, por el desarrollo de sus habitantes, propiciando el suma causa. Somos el gobierno autónomo descentralizado de San Lucas, que junto a su pueblo avanza con paso firme al desarrollo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina